Pero háblenle, sí, pero háblenle, háblenle y díganle en serio, que por más que amenace que nos va a despedir de un promazo, eso en otro tiempo, hoy el movimiento sindical, las organizaciones sociales, todos ustedes, o ustedes creen que ustedes no están en condiciones con la mutancia, con la presencia en los barrios, con la solidaridad entre ustedes, en bancar cualquier salvajada para que este tipo no pueda hacer semejante huachada. Eso es, tranquilo, tranquilo, y sí, díganselo a los compañeros municipales, que no se dejen extorsionar, que se acuerden de cuando Perón les decía, es lo mismo esto, es lo mismo, cuando Perón decía, cómanse la empanada, agarren la guita y vayan los botes a quien se les da la gana. Esto es igual, los quieren extorsionar con el puesto, con el cargo, con el contrato. No diga alguien, minga, minga, no nos van a poder tocar, háganme caso. Háganme caso. Entonces, compañeros, tampoco nos dejemos extorsionar con esta idea del fin de ciclo. No, no, tranquilo. Acá, todavía, tenemos que pasar por las elecciones del 27 de octubre, que se van a llevar una sorpresa. Y además, vamos a hablar clarito, el 27 de octubre, el Frente para la Victoria va a ser el partido más grande de la República Argentina. El Frente para la Victoria va a ser el único que participó en las tres elecciones presidenciales seguidas y que vuelve a participar en esta elección. El Frente para la Victoria va a ser el único partido que en la historia argentina votó sucesivamente al mismo proyecto político en tres elecciones presidenciales y las ganó. Y sacó siempre las votos. Porque primero sacó 22, le fue en 47 y después en 24. Y porque este, y porque el Frente para la Victoria es el que puso a Cristina presidenta. Y muchachos, no se equivoquen. Cristina sigue siendo la presidenta elegida por el 54% de los votos. No se dejen hacer el toco, porque ahora tenemos la elección que nos va a dar nada, nada. Y después de una apuesta al Gargo, y después de una apuesta al Gargo acá, el Gargo va a seguir siendo miembro de un parlamento que va a manejar el Frente para la Victoria. Y es cierto, porque hay una campaña, porque digámoslo también, pero no para abajonearnos. Al contrario, digámoslo para hinchar el pecho, porque nosotros tenemos que hinchar el pecho, porque hay que tener mucho laburo, mucho compromiso político, Robolfo, para tener a todos acá, los compañeros, aguantándose que este ministro viniera de un acto al otro acto, y que se abanjara la calle y estuvieran las mujeres, y están los chicos. Hay que tener mucho huevo para eso. Entonces, nosotros juntamos el pecho y decimos, pero no nos engañamos, no nos engañamos, porque tenemos que mirar las cosas con inteligencia, tranquilo, nada de discurso, de barricado, gritando, estas cosas. ¿A quién se le ocurre? Acá de lo que se trata es darte cuenta que hay en marcha una operación, varias operaciones. Algunas muy importantes, que van más allá de la elección. Por ejemplo, cuando dicen cómo están las cosas hoy, y muestran la foto de hoy, y no dicen de dónde venimos, no dicen de dónde venimos, ¿por qué lo hacen? No porque son unos chicos malos. Lo hacen porque no quieren que nuestro pueblo, no quieren que todos y cada uno de nosotros nos demos cuenta de lo que hemos hecho en estos 10 años, porque lo que hicimos en estos 10 años lo hicimos entre todos, y un pueblo que tome conciencia, que puede dar vuelta al país, que nos puede poner de pie, porque está de pie en la Argentina, es un pueblo invencible. Y eso es lo que nos quieren que vean, nos quieren que nos demos cuenta que nosotros podemos salir de esa situación de marginalidad, de pobreza infinita, y empezar de a poco, de poco a recuperar el empleo, de a poco a no tener que defender de un plan, de a poco a tener la asignación universal por hijo, que es un derecho, no un plan, es un derecho del que lo cobra, sepamos bien eso, ahora tenemos derechos, no planes que nos regalan a nadie, derechos que tenemos que defender, y los tenemos que defender nosotros con estos trapos, porque estos trapos no son muy ciertos, son trapos para defender a los derechos, para defender a los derechos de todos los argentinos. Decirles también, también, que esa operación va también a querer mostrar que, por ejemplo, el 32% del trabajo no registrado, que es un tema que a la Presidenta le importa, y a mí le importa porque forma parte de mis responsabilidades. A ver, veamos lo que hacen. No dicen que lo bajamos del 50 al 32, 18 puntos porcentuales. Dicen que ahora hay un 32%, nada más. Pero ¿para qué dicen nada más ahora eso? Porque nos quieren dejar la culpa de que haya un 32% de trabajo no registrado. Les quieren dejar la culpa a las políticas de Ernesto y de Cristina por el 32%. ¿Y saben qué? De todas las políticas, de todas las fuerzas opositoras, cuando fueron gobierno, en forma directa o indirecta, todas esas fuerzas políticas, lo único que hicieron fue subir el trabajo no registrado y llevarlos a 50. El único gobierno que las bajó fue el gobierno de Frente para la Victoria. ¡Frente para la Victoria! ¡Frente para la Victoria! ¡Frente para la Victoria! ¡Frente para la Victoria! Compañeros, compañeras, para terminar, y ya que la he mencionado a Cristina, quiero decirles que Cristina está bien, que Cristina está fuerte, como siempre, que a Cristina le llegan estos actos, que Cristina se entera del acompañamiento de su pueblo, que eso es lo que la pone más fuerte, y eso es nuevo para nosotros, porque cuando ella está fuerte, nosotros estamos más fuertes todavía, porque tenemos mucha pelea para dar, tenemos mucho trabajo para hacer, tenemos mucha militancia para poner, y tenemos mucho amor y solidaridad con todo nuestro pueblo, porque eso, compañeros y compañeras, yo quiero finalmente agradecerles la presencia de ustedes. Para mí es un enorme orgullo estar en esta tierra de Malvinas, estar acá junto a los militantes, porque los militantes son lo mejor que tenemos. Alguien dijo una vez, el pueblo es lo mejor que tenemos, y es cierto, pero los militantes son lo mejor que tenemos, porque son los más esforzados, los que siempre están, los que están al lado de los que nos necesitan, los que están del lado de los más llenables, los que ayudan, los que acompañan, y los que nos van a cerrar a la victoria, fuente con el nuestro. Gracias, compañeros, a todos, muchas gracias, muchas gracias.